¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que consiga su máximo ataque en esa rotación Y en su vasta mayoría van a querer hacer el Ultra ¿Por qué el Ultra, muchachos? Porque tanto el Super como el Ultra dan 30% de defensa Entonces se vuelve un poquito tanque conforme el tiempo, conforme más Supers haga Pero a la diferencia del Super, el Ultra... ¡Un millón ochenta y dos mil! Lo deja por seis turnos A diferencia del Super, que nada más son tres turnos Así es Entonces, vale la pena que hagan siempre Ultra La vasta mayoría que pueda ¿De los Lynx? ¿De los Lynx? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Bien, o sea, los Lynx están bien Están chidos, me caen bien Me caen muy bien Me gustan los Lynx Bueno Sobre todo el Lynx Toon Link me gusta Toon Link Toon Link es padre, ¿no? John Link, ¿te gusta? John Link Ah bueno Pero me cae mejor el Lynx Dark Link también está padre, ¿no? Así que tiene así todo Sus cositas negras y los agitos rojos Bueno Es como ¡Ay, qué malote, güey! En este caso, los Lynx que tiene Samazu De ataque es Nightmare, Fierce Battle y Legendary Power Solo tiene tres Lo cual constituye un 25% de... 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 Sí, de eso De eso 25% de... En Lynx de ataque Y lo demás son Lynx de ki La vasta mayoría, muchachos Son con todos los roces Tiene los seis Lynx activos Es un todo Legendary Power Este... Con... Rose Con Black También Sí Aquí vamos a ver, de hecho Tanto con Samas Como con Black Ese Samas no tiene tantos Lynx con él Pero... Pero, pero Pero, pero Ay, miren Voy a usar Este Nomás para que vean Más daño Más daño Así todo Jete acá Así como Jijiji Ahora, les recordamos que Su roce tiene un camino El mío no tiene caminos Entonces, pues van a poder Más o menos campechan Darle cuánto va a ser En su tope, ¿no? Sí, exacto Miren nada más esto Miren nada más Miren nada más Más a la toya Un millón doscientos De siete mil Nada más, nada menos Está bien Súper bien Súper bien, la verdad Aquí Bueno, mi equipo de hecho se conforma Solamente traigo un celto Lo demás es equipo Samas Ok Entonces es Black Black Rose Fusion Samas Samas Está de todo, ¿no? Sí Este Aquí tristemente Todos estos Tienen mala defensa Pero Voy a hacer esto Porque este güey está Rainbow y está bien chido Igual sé esto De una vez Que nomás Para que no Para que no haya tanta bronca ¿No? Ajá Exacto Y bueno Entonces Por eso digo que Que me salgo De mi lado Hablemos un poquito De Las categorías Que entra Entra en Time Travelers En Time Travelers En Rumble Gods En Botaram En Future Sagan Que es con el Gohan Del futuro Y En Joint Forces También entra Es Raro No es raro que entre Pero en realidad No 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 va a ser mucho En ese En ese equipo ¿No? Joint Forces No, no va a ser tanto Pero ¿Cuántos ataques Me estaban haciendo al inicio? Muchos Dos Tres Ok Tres nada más Y con support Vamos a verlo Entonces va a tener 90% de ataque Este Zamasu Miren nada más Como ataque Miren nada más Que manera de Un millón Cuatrocientos Un millón Cuatrocientos Nada mal Nada nada mal Con el Cel que Viene de equipo Acá Echando paro Se transforma aquí Black En roce Ok Muy chingón Muy chingón Excelenta Los dos De una vez Bueno Aquí Tres millones Doscientos Sin Este Items Ok Con puro Puro support No es el mejor support No fue a tope Su daño Pero Este Güey O sea Está súper bien La verdad Este No es tanto Tan tanque Como ahorita parece Les recuerdo que Igual El LR Cada vez que Entra al campo Se recupera un poco 15% Específicamente No Nomás está Súper bien Para Super Bowl Road Estar ahí Jalando 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 Si es lo máximo Eso Y Este Ese es Básicamente el pasivo El pasivo es 120 de ataque Eh Perdón Nada más Esta Chulada Ataque 120% Y se va aumentando Bueno Llega hasta 120 Cuando le pegan 4 veces Entonces O sea Ya hay unidades Que pegan más marrano Entonces No está tan Así que No mames Güey ¿Cómo? No mames Si quieres unidad Sí o sí Como el Goku y Freezer O Este No sé El Goku Super Saiyan 4 ¿No? Este A ver Vamos a ver 1.400.000 otra vez Nada mal Nada nada mal Pega padre La animación es chida Pega padre ¿Qué es pegar padre? Mira Primero uno Le lanza así El pinche espada Y luego llega el otro Y luego Se combinan Y los dos Eso está padre Eso es pegar padre Sí Eso es pegar padre O sea Tienes muchos Goku Que es como Oh Kamehameha Y es como Ah Ok Ah Ya hay como 7.000 animaciones de eso Esto está padre Porque pegan los dos Hacen su bailecito Acá Woo Y ya La espadita rosa La espadita morada Eso es pegar padre Está padre Sí Exacto Es padre Como pega Ok Bueno Todos van a pegar Así que da lo mismo Pero justo lo que quieran No A ver Vamos a ver En esta rotación Normalito 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 El superataque De este Black Rose Está poca madre Sí La verdad es una de las mejores animaciones Que hay Si será que no lo matara Pero Es que estos están bien mamalones La verdad Dos millones cuatrocientos Está decente O sea Es decente para un LR sin caminos Este Para estar en una categoría 150 Es decente ¿No? Sí Este Es una Muy buena unidad Con caminos Este Se vuelve mucho 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 mejor Porque Este Adquiere Pues adquiere ¿No? Adquiere Viene raíces Viene raíces No Este Mientras tanto Porque adquiere Adquiere defensa Se recupera Para Super Bowl Es un buen LR No es la mejor opción Pero Es un buen LR Sí ¿No? ¿Ah, ya que hasta tu evento? Ya A la verga A la Belga Sí Mira aquí Vamos a ver rápidamente Los detalles de su Holy Light Grenade Este sí es un ataque de Ki Como pueden ver acá arribita Sí 30% Ahí mira Sí Eso es que es de Ki El Concerto Slash ¿Ves? Esto se llama padre Concerto Slash Este no es de Ki Entonces Podrían De esos personajes Que absorben Los ataques de Ki Si hacen Ultra No hay problema Y le pueden pegar A ver Y Rápido para que vean Causa Daño colosal Al enemigo Y Sube la defensa 30% Por 3 turnos Y el otro Causa mega colosal Sí El daño Y es 30 por 6 turnos 30 por 6 30 por 6 turnos Sí, sí Está muy chido La verdad La verdad Su pasivo Su pasivo Lo voy a poner Ahorita déjame A ver si puedo Ahí está Sí Se recupera 15% de HP Ok Al inicio de cada turno Ok Ataque más 30% Con cada ataque recibido Hasta 120% Correcto Entonces Si quieren que le peguen Aunque Al inicio Al inicio Que entra Con que le peguen Ahorita van a ver La mejor rotación De Rammu Gods Posible Entonces vamos a ver Qué tan marrano Va a pegar este cuate En su Key 24 Ya todo a tope Con support Y está pegando 3.700.000 Una excelente cantidad Siendo que no tiene Ningún este camino No mames Eche puerta Acá Viste Está súper 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 bien Y súper padre Súper padre también Este Y pues sí Eso es básicamente El LLR Sí La misma animación Bueno el mismo diseño De la carta Está padre Sí Ahí vienen los dos Con su espadita En la mano Sí Ahora Bueno los links Ya lo saben Sí los links Ya los vimos Los categorías Ya los vimos Los personajes Sus Befos Ya lo saben Cualquier Rose Cualquier Black Y pues nada más Muchachos El diseño Yo creo que es uno De los más bonitos Que hay en el juego La verdad Este Pero está para mí Muy por debajo De Boyac Así como muy 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 El diseño O la carta misma La cara O el diseño De la carta Pues Ah Vamos a ver rápido A Boyac A Boyac Porque ya lo tengo Porque así Así como Los rayitos Está increíble Que gustan los rayitos Así Increíble Este Pero la verdad Es un excelente diseño Muchachos Y bueno Esperemos que les haya gustado Este video Coméntenos Que LR Quieren ver Después de este No vas a poder ser Majin Vegeta Como nosotros Querríamos que fuera Si no No se puede Porque ninguno De los dos lo tiene Pero En este caso Si quieren Un poquito irnos Como en la línea Sería Trunks LR El físico Y después empezamos Con la La parte nueva ¿No? Pero pues Esperemos que les guste Este video No se les olvide Comentar Compartir Sí Suscribirse Denle like Sí Destruyen su máquina Pásenle su tarjeta No Este Siganse en Instagram También muchachos Ahí subimos también contenido Recuerden que hoy Estaremos grabando El video de A quién se le va a entregar Esta cuenta Correcto Entonces próximamente Van a darse cuenta Quién Se ganó la cuenta Correcto Y bueno muchachos Como siempre Ahorre en piedras Adiós Adiós ¡Gracias!